Gracias a todos. Es un placer enorme tenerlo en la Casa del Ya, para algo tan especial como lo que va a suceder esta noche aquí en este salón. Es importante decir que nos honra con su visita en esta noche un amigo y bajista norteamericano. Adam, por favor, un aplauso para Adam. Gracias a todos. 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 se encuentra su esposa Ana, por favor, un aplauso para excelentes opciones y que está también en su tránsito de un disco que llamó o llama Flores para Lecuona llevado al canto lírico Rosas para Lecuona y este tema tiene que ver con las rosas porque se llama Se abrieron las flores Rubato, principio, y entonces swing sobre ballad Arroso Rubato, principio, y entonces ballad swing Si, pero Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video